ocuparemos el tercer orificio que va reduciendo el tamaño vamos a responder a unos comentarios que hemos recibido en ciertos videos me han preguntado como hago para sacar las tiras con las que ocupamos para hacer ciertos tejidos muchas maneras de sacar ese tipo de tiras pero también hay herramientas que nos ayudan y nos facilitan el trabajo estamos hablando de las tiras que ocupamos para tejer es muy sencilla pero es muy útil se las voy a mostrar, les voy a enseñar su uso y como se quita la cuchilla es un poquito complicado pero cuando ya le agarras la vuelta pues es muy fácil porque te ayudan en tu trabajo esta es la herramienta saca tiras consta de ocho tamaños de tira porque tiene dos aberturas donde puedes ubicar la cuchilla tiene dos cuchillas, una para repuesto y la herramienta en sí con estos dos anillos que sostiene la cuchilla vamos a tratar de remover con mucho cuidado los anillos que sostiene la cuchilla tiene que ser con algo así como un punzón entonces tiene unos agujeritos y de ahí la vamos a jalar si se fijan trae dos líneas donde puedes ubicar la cuchilla que es lo que te permite el ancho de las tiras este es el recambio o la cuchilla nueva de igual manera la acomodamos sobre los huequitos y y y y y y y y Entonces ya están ubicados los anillos que sostienen la hojita, la cuchilla. Vamos a probar cómo corta. También para que las tiras te salgan rectas, tienes que tener un corte recto, porque si lo tienes ondulado, va a salir ondulada la tira. Antes de... lo puedes introducir, pero mejor te ayudas haciéndole una puntita para introducir libremente la tira. Recuerden que hay varias medidas aquí. Aquí comenzamos desde la más gruesa hasta la más delgadita. Vamos a comenzar por la primera. Se va jalando poco a poco. Esta en comparación a esta son unos milímetros más ancho, menos ancho que la primera. Ocuparemos el tercer orificio que va reduciendo el tamaño. Por espacios pequeños empezamos a halar. Ya cuando tengan más experiencia, pues lo pueden hacer un poco más rápido. Cortar este tipo de cuero con cuchilla es muy difícil. Pero si se fijan con esta herramienta, nos facilita mucho el trabajo. Tiene ocho medidas como le había mencionado al principio. Hay otra manera de sacar tiras y ocupar los retazos más pequeños. Este círculo lo pueden hacer con un saco buscador o con una tijera, como en este caso lo es. Entonces ya vieron del cuadrito que teníamos de cuero. Sacamos una tira bastante larga. Este puede servir para hacer muchos tejidos y recuperas parte de los pedazos que andan en el tallero. Recuerden que esta tiene un calibre más de un milímetro. Vamos a probar en este cuerito que es de un milímetro. Y lo vamos a probar en los orificios más finos. Entonces ya vamos a probar en los orificios más finos. Ya vieron que puede funcionar, aunque esta de un milímetro y un poquito más, cuesta un poco porque aparte que está un poquito tostado. Este cuero es de un milímetro y también está tostadito y fue más fácil. Así que ya saben, para los que vayan a utilizar las tiras, las recomendaciones que tienen que tener para usar este tipo de herramientas que es el saca tiras. Es muy útil. Aunque puedes utilizar con cualquiera de los huequitos los tipos de cuero que desees, en el caso como estas dos muestras que hice, yo prefiero utilizar las dos aberturas o orificios más delgadito con el cuero más delgadito porque me facilita las cosas. Y ya conocemos la importancia que tienen las tiras para los tejidos y el grosor que tienen que tener. Así que espero que este video te haya gustado. Si tienes alguna inquietud la puedes dejar en la casilla de la comunidad que yo te la estaré respondiendo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.